La Dirección de Ecología del Ayuntamiento de Tampico reporta el incremento de basura electrónica en su mayoría televisores que se han venido depositando en los 13 centros de acopio instalados en esta ciudad, incremento de un 30% efectuado luego de que la población adquirió equipo durante la campaña de Buen Fin, así como de ser beneficiados por la entrega de monitores por parte del Gobierno Federal. Carlos Paniagua Arias, encargado de dicho departamento en el Gobierno porteño, dijo que para el cierre de este año pretenden recaudar un promedio de 15 toneladas de basura electrónica, mediante el llamado apagón analógico, con el cual muchas familias dejarán de utilizar su televisor convencional. Nosotros calculamos más de 15 toneladas, más de 15 toneladas que se deben de generar a raíz de esta famosa apagón, es el 31 de diciembre, es el apagón analógico, entonces necesitamos que la gente empiece a tener esa cultura, ese cuidado del medio ambiente. Exhortó a la ciudadanía en aplicar la cultura de evitar, tirar este tipo de basura electrónica en las calles, invitando a utilizar los diferentes centros de acopio ubicados en esta ciudad, a fin de evitar un daño en el entorno, además de un problema social, con tanto desecho en la vía pública. No, pues estamos, 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 este, exhortando a la ciudadanía, ¿verdad? Aquella persona que haya comprado su televisión nueva y que tenga su televisión de desecho, pues que la dejen en los centros de acopio. Indicó que iniciarán conllevar módulos en las colonias de esta ciudad para que los vecinos tengan mayor facilidad de acudir a depositar sus desechos electrónicos, de esta manera acercar el servicio a la población en general. Lo importante es aplicar la cultura de no generar basureros clandestinos. Con imágenes de Edgar Mar, para NCN, Jesús Cabello.